Bueno Colombia, soy Sergio Andrés Narváez Amador. Como no pude estar en el Festival Vallenato, desde aquí les presento mi canción inédita. Ha salido de baila el vasique con San Pedro porque se lo llevó sabiendo que no quería ir. Pero él es lo que manda y ahora lo tiene en el cielo. Ahí está celebrando y los de acá otra vez muy tristes. Es grande la tristeza que te muestro en corazones, que nos da sentimiento y mucha melancolía. Al escuchar más triste nos da de los acordones. Porque ese fue otra voz, la del gran Martín Elías. Festival en el valle, ahora el torre de reyes, rindiendo el homenaje a Martín y a Dios me des. Así como Calona, Juan Chorrafe consuelo, de todas esas personas que de folclor ya se fueron. Festival en el valle, ahora el torre de reyes, rindiendo el homenaje a Martín y a Dios me des. Así como Calona, Juan Chorrafe consuelo, de todas esas personas que de folclor ya se fueron. Entre esta nostalgia también hay mucha alegría, porque tenemos claro que ya están con el Señor. Pero tiene a su destra y su paz y armonía, rezando por nosotros para que nos vaya mejor. Yo soy de hace sus cosas y todo es en el tiempo de él. Y aunque no es bueno mucho y nos preguntemos por qué, así como a nosotros se nos da por escoger, el escoge lo suyo y solo se lo va a entender. Festival en el valle, ahora el torre de reyes, rindiendo el homenaje a Martín y a Dios me des. Así como Calona, Juan Chorrafe consuelo, de todas esas personas que de folclor ya se fueron. Si van en el valle, ahora el torre de reyes, rindiendo el homenaje a Martín y a Dios me des. Así como Calona, Juan Chorrafe consuelo, de todas esas personas que de folclor ya se fueron.